que tal amanece muy nublado hoy en el puerto de veracruz pero ya en el horizonte empiezan a ver los rayos solares filtrándose entre unas nubes que hay vamos a ver qué encontramos hoy en este amanecer el mar continúa quitado aunque ya no hay viento después del temporal que hubo el fin de semana aquí es de villa del mar vean como el mar todavía está bastante agitado todavía no hay condiciones para navegar en las lanchas pequeñas ven allá las olas vean este oleaje todavía está alto y eso que ya no hay viento pero bueno esas son las condiciones naturales aquí el mar pues se comporta de una forma distinta porque como estamos dentro de la bahía del puerto ahí es donde entran los barcos se ve un mar un poco más calmado pero no sabemos que no lo está así allá en el área del muelle hay otro barco que no lo habíamos visto el barco rojo más bien en el astillero no tanto en el muelle en el astillero y acá esta barcaza allá y allá aquella que viene muy rápido el puerto vacío y es lógico y es lógico el fin de semana hubo un temporal bastante fuerte vientos muy fuertes y oleaje bastante alto entonces no pudieron entrar los barcos porque hay varios ahí enfrente pero no pudieron entrar yo pienso que ya a partir de hoy ya deben empezar a a entrar nuevamente y a poblar aquí el muelle porque se ve desolado acostumbrados a ver siempre muchos barcos y ven porque está desolado aquí pero es por eso es por lo mismo pues llegué aquí al malecón y empezó a llover ya había la posibilidad estaba bastante nublado bastante nublado así que vamos a esperar un ratito parece que empieza a calmarse la lluvia bueno vamos porque vean todo se mojó vean el cielo bastante bastante nublado un poquito de aire nada más y un poquito de lluvia que va y regresa, va y regresa, va y regresa en un momento todo se mojó miren lluvia al amanecer lo que pasa es que si sale el sol al rato esto se va a evaporar y ya ni les cuento el calor que va a hacer pero bueno ni modo es temporada de calor pero pues hemos tenido bastantes lluvias y como ya empezamos con los temporales vientos del norte y frentes fríos el que acaba de pasar que todavía no es frío pero ya se considera así apenas estamos en septiembre así que bueno de aquí hasta mayo ya está el sol mire ocultándose ocultando oculto más bien ya voy de regreso a mi casa porque se me hace que la lluvia va a continuar y pues así no se puede luego el piso así del julevar se pone muy resbaloso ahí está el sol ya que venga a poner orden como siempre he dicho vean los rayos vean el reflejo en el mar a mi me encanta ver ese reflejo bastante nublado bastante bastante bueno esas son las circunstancias en el puerto a veces calor a veces mal tiempo bueno todo tranquilo en el club de yates a ver si para el fin de semana días patrios a ver si se puede salir esperemos que sí el mar sigue agitado yo creo que en el transcurso del día se va a ir tranquilizando ya el mal tiempo ya tiene que irse para que venga el siguiente ahí lo tienen muy distinto a como se nos ha presentado en otras ocasiones pero bueno así es el mar de traicionero y el sol pues ya está arriba pero las nubes no lo dejan que se asome a ver otro imprudente miren gente que se cree muy graciosa pero vean el riesgo pues aquí llegando a la plaza de la soberanía donde está él hasta bandera todavía sin bandera y bueno hoy pues me agarró la lluvia y si allá al horizonte vean ahí por la isla de sacrificios en la parte de atrás ya se empieza a ver algo de del cielo azul porque aquí todavía tenemos nubes nubarrones vamos así que gran parte de la mañana todavía va a estar con amenaza de lluvias bueno con varios barcos allá en el horizonte que esperemos que ya empiecen a entrar para descargar porque el puerto está vacío bueno amigos pues en este día lluvioso por terminado este pequeño vídeo pasenla bonito cuídense mucho y acuérdense que si no se han suscrito háganlo es gratis y denle like al vídeo apóyenme de esa forma para que youtube lo pueda compartir con otras personas dale pues nos vemos nos vemos